Además de traer el saludo institucional del Poder Judicial, hemos venido a impulsar la aprobación de varios proyectos de ley que hay con relación al servicio de justicia. Dentro de ellos estamos, por ejemplo, proponiendo que se apruebe la ley, el proyecto de ley de casación civil y contencioso administrativo. Esto para nosotros es muy importante. ¿Por qué? Porque va a apuntar a que la Corte Suprema cumpla su verdadero rol, cual es el establecer líneas jurisprudenciales claras y concretas en la interpretación para todos los jueces de la República y también establecer jurisprudencia vinculante. Y también hemos venido, entre otros proyectos, estamos pidiéndole que se apruebe la ley del servidor judicial y administrativo. Es un tema muy importante también para nosotros. También hay otros proyectos relativos a la, digamos, se están replanteando algunas facultades de los órganos del gobierno del Poder Judicial. ¿Cuál es el estado de sus retos? ¿Están en comisión o están listos para debatir en el pleno? Bien. Tenemos, de los 13 proyectos que tenemos ya en comisiones, dos de ellos están ya con dictamen y listos para agendarse en el pleno. Entonces, esperamos, acabamos de hablar con la señora Presidenta, en marzo que se inicia se va a agendar, porque como requieren modificatorias de la ley orgánica, tiene que verlo el pleno. Hay otros proyectos que no importan modificatoria a la ley orgánica del Poder Judicial. Entonces, estos proyectos sí los van a ver ahora en la comisión permanente. De tal manera de que nuestro propósito es impulsar la aprobación de estos proyectos. Ese ha sido el motivo fundamental de nuestra visita a la señora Presidenta o señorita Presidenta del Congreso, la doctora Ana María Solórzano.